Hola amigos de Coltec, este es un video más de protección 1 a 1. Hemos venido platicando de los rociadores contra incendio, cómo funcionan, cómo operan, luego platicamos de la clasificación de los riesgos para poder utilizar rociadores contra incendio y ahora les voy a platicar de los 4 tipos de sistemas de rociadores contra incendio. Estamos hablando de los sistemas automáticos húmedos, secos, de preacción y de diluvio. Básicamente los sistemas que son de húmedos automáticos, cómo funcionan. Nosotros tenemos lo que es un suministro de agua, vamos a decir que esta es nuestra bomba. Este suministro de agua viaja a través de tubería y llega a lo que conocemos nosotros como un riser. Luego les mostramos en otro video lo que viene siendo la válvula de riser. Donde el riser tiene una válvula de compuerta o mariposa, generalmente, donde tenemos la válvula de alarma, la válvula de compuerta o mariposa, la válvula de alarma y ya de ahí viene la tubería que sube y tiene una distribución donde tiene rociadores. Este es nuestro rociador el cual está cerrado. Después se saca un área remota que luego lo vamos a ver, pero como funcionan estos sistemas es toda la tubería está cargada con agua. Toda la tubería. Y los rociadores lógicamente no salen de agua porque tienen el elemento sensible que hace un tapón al rociador. Cuando hay fuego, tenemos aquí el fuego que empieza a calentar, sube el calor al rociador, llega y se alcanza la temperatura del rociador, entonces se rompe ese elemento sensible o bulbo, el cual al momento de romperse, quita el tapón y libera el agua. Entonces empieza a tirar agua el rociador. ¿Por qué es húmedo? Porque toda la tubería tiene agua. Los rociadores se van abriendo conforme la temperatura del calor, la temperatura del fuego va alcanzando cada uno de los rociadores. Ojo, es bien importante, no se abren todos los rociadores, solamente aquel que alcanza la temperatura. No es como las películas de Hollywood donde se rompe uno y todos tiran agua. En este caso, este sistema no es así. Estos sistemas, la aplicación común que tienen son los, pues híjole, tienen muchísimas aplicaciones, hospitales, hoteles, tiene almacenes, áreas de producción, oficinas, tiene muchas, muchas aplicaciones. No se recomienda en áreas que están al exterior y sobre todo áreas que puedan ser susceptibles a una muy baja temperatura y que se congelen. Por eso es de que no es recomendable cuando estás en esas zonas. Si definitivamente estás en un, en un área tropical donde tienes un cobertizo expuesto y pues nunca hay congelamiento ahí, definitivamente lo puedes utilizar. Pero principalmente es, la característica principal es, está abierto todo el sistema, hasta menos los rociadores que están cerrados, todo el sistema tiene agua. Cuando se rompe uno, pum, tira. Cuando se rompe uno, también aquí en la válvula de alarma se tiene una campana hidráulica y generalmente suena con el flujo del agua. Entonces, de forma rápida y sencilla, este es el sistema automático de rociadores tipo húmedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!